Como sabemos, el 5 de junio del año en curso, 2022, en la solemnidad de Pentecostés, en Nigeria, hubo una masacre en una iglesia que se estaba celebrando la Santa Misa. La pregunta es, ¿por qué esta masacre de católicos en Pentecostés no es un escándalo mundial? ¿Por qué no es noticia? Como son masacres que ocurren en distintas discos o en colegios en Estados Unidos o Nueva York. Pero bien, el sacerdote mexicano Eduardo Allén y el sacerdote español Juan Manuel Góngora cuestionaron que la masacre perpetrada en la solemnidad de Pentecostés el 5 de junio del 2022 no sea más difundida, no sea un escándalo mundial como debería ser. Ahora, como dijimos, si hubiese pasado esto en Madrid, en París, en Nueva York, hubiera sido un escándalo planetario. Pero claro, como es en Nigeria y son cristianos, no pasa nada. Esto escribió el sacerdote mexicano que trabaja como director del semanario Presencia de la Diosis Mexicana de la ciudad de Juárez. Podemos ver los videos, que son sensibles, por supuesto, a los lectores, en Asi Prensa, que es un periódico católico. En descripciones, abajo del video, dejaré el link de Asi Prensa, donde salió la nota y pueden encontrar el video para checarlo. Sobre la masacre ocurrida en Nigeria el domingo, en la iglesia católica San Francisco Javier de Owo, estado de Ongo, en Nigeria, murieron decenas de personas. Y aún no hay pronunciamientos de organizaciones internacionales o de líderes políticos que suelen hacer declaraciones cuando ocurren estas tragedias. Entonces, claro, estamos hablando de otro tipo y en otras circunstancias y en otros lugares. Hay diversos usuarios en las redes sociales que acusan a los pastores fulani, que son violentos, grupos de mayoría musulmana, de dicha masacre. El padre Góngora será premiado por la plataforma Astioir por su defensa a los valores cristianos en Twitter y que en esta red social tiene más de 51.000 seguidores. Él nos comentó que ante el martirio de 50 cristianos en Nigeria, por manos de fanáticos yihaditas, recordemos que se silencia esta brutal persecución porque no le interesa al relato de los medios de manipulación masiva. Cuánta verdad. El sacerdote español acompañó su tuit con una imagen de una cruz junto a la frase que recitaba. Las vidas cristianas importan. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada pidió en un comunicado que los líderes políticos y religiosos en el mundo condenen firmemente y explícitamente este ataque terrorista realizado el domingo 5 de junio, Solemnidad de Pentecostés. Para nosotros como cristianos debemos orar por las víctimas de esta masacre. La barbarie de los malos es tremenda, claro está, pero el testimonio de los buenos brillará mucho más. Descansen en paz. Una oración por los cristianos de este país. Esto escribía en Twitter el padre Francisco Javier Patsy Bronchalo, sacerdote de la diócesis española de Jefate. Nos llena de dolor el ataque en Pentecostés a una parroquia católica de Nigeria en el que han sido asesinadas decenas de personas, rezo por las familias de las víctimas y por los cristianos que en tantos lugares no pueden vivir la fe en libertad y en normalidad. Esto dijo el arzobispo de Madrid, Cardenal Carlos Osoro. Bueno, son las personas que se fueron manifestando, haciendo pública y presentando sus condolencias. El obispo auxiliar de México, Monseñor Salvador González Morales, ofreció también su oración y cercanía espiritual para los hermanos y hermanas de la Iglesia de San Francisco Javier en Nigeria. Plegaria confiada por los difuntos y la súplica para que la violencia y la intolerancia terminen. Como recordaba al principio, las imágenes de la masacre de cristianos en Oguo, Nigeria, son terribles, son irreproducibles. Nosotros no entendemos cómo se puede matar en nombre de Dios. Cómo hemos podido dejar morir en nuestros corazones que Dios, el verdadero Dios, es compasión, paz, cuidado, ternura y misericordia. ¿Cómo? Esto cuestionaba el obispo de San Francisco en Argentina. Oremos por nuestros hermanos católicos martirizados mientras celebraban Pentecostés. Su sangre, unida a la sangre del Cordero Inocente, traiga paz a ese suelo, arrepentimiento y conversión para sus verdugos. Lloremos a esas víctimas, a todas las víctimas. Esto agregaba también el obispo de San Francisco en Argentina. Hermanos, los cristianos son perseguidos en Nigeria, en el mundo. Hay violencia. Oremos, es nuestra misión como católicos caritativos, ayunar, orar, pedir, suplicar, elevar todo tipo de plegarias según el Espíritu nos inspire en todo momento. Como dice el Salmo, Carta a los Efesios 6, del 10 al 18. Oremos sin parar. Estas matanzas son satánicas, diabólicas. No tienen ningún justificativo más que el odio, la división y hacer sufrir y doler a todas las personas. En realidad están matando el amor de Dios, están matando por odio. Esto es satánico. Pues bien, oremos y compartamos este video para que las personas sí se enteren que no hay libertad religiosa. Que no podemos seguir viviendo de esta forma porque no nos merecemos. Que Dios los bendiga y que juntos podamos, de alguna forma, arrancar ese milagro del Señor, de Jesús. Que musulmanes y cristianos que somos víctimas por igual de la violencia extremista, con esta creciente radicalización islámica. Pero nosotros más aún los cristianos, más aún. Porque tiende a convertirse cada vez más en un objetivo específico de los terroristas que pretenden eliminar el pluralismo social y religioso característico de la región. Estamos hablando en este momento de Nigeria. Que Dios los bendiga, unidos siempre, siempre en oración.